Ponemos el reloj al aire y tienen 4 minutos empezando desde ahora. En primer lugar a mi me gustaría aclarar... No podemos hablar de transparencia cuando lo tenemos al Intendente San Miguel de Tucumán que aumentó el 95% la planta permanente. 4.000 empleados en la municipalidad y de gente que son del interior de la provincia, que no trabajan... Y Fuerza Republicana tenía 77 asistentes y nunca rendió cuenta. Yo le quiero preguntar al señor Manzur por qué él habla en campaña de la crisis en primera persona cuando él no está en crisis. Usted es el funcionario más rico del país y su gobierno toma medidas que favorecen a sus propias empresas como lo hacen con el dólar agro en la aceitua. Una cosita más, una cosita más, gobernador, una cosita más. Muchos trabajadores me han escrito y lo hizo uno de los grandes arquitectos que hay en la Argentina. ¿Qué habla de ella? Tiene que me estoy preguntando por qué. Tiene que ver nada más y nada menos con Diego Peralta Ramos, que fue el que hizo este edificio de la legislatura. Antes de la legislatura no tenía edificio, no tenía casa. Antes de la legislatura no tenía edificio, no tenía casa. Y es un poder del Estado. Por eso digo hay que ser respetuosos del poder del Estado. Todos los actos del gobierno de los tres poderes del Estado tienen que ver con la transparencia vinculado a lo que es el control preventivo del honorable tribunal de cuentas. A mí me parece muy extraño escucharlo al Intendente Alfaro hablar de la legislatura. No podemos hablar de la transparencia. ¿Me puede dejar hablar? Estoy hablando. Por favor, me deja hablar. Escucharlo al Intendente Alfaro hablar de la legislatura y de la legislatura corrupta cuando él tiene representación política en la legislatura y su esposa fue parte de la legislatura de las valijas y parte de la legislatura de los gastos sociales. La verdad que hay que ser bastante hipócrita para cuestionar la legislatura que hoy tiene. En principio transparentado todos los fondos y no como lo era en este momento. Bueno, yo quiero aprovechar, que por fin me dejan hablar, para preguntarle, repreguntarle al señor Manzú por qué él habla de la crisis en primera persona cuando es de ninguna manera en crisis el funcionario más rico de todo el país. Utiliza las medidas que toma el gobierno para favorecer. Deje hablar, por favor. De transparencia si la municipalidad malgasta su presupuesto en el interior para hacer política. ¿A usted le parece, gobernador, que su propia empresa se beneficie del trabajo esclavo de los trabajadores cosecheros? Estaba quien es, el candidato a gobernador hoy, llamado Correa. También estaba el compañero de ella. Y el candidato de ella avaló todo lo que fue la reforma de la Constitución en aquel momento. No le permito, no le permito, la izquierda fue la única que votó en contra de ese pacto que hicieron ustedes. De ninguna manera, está mintiendo, yo le pido el derecho de réplica. Está mintiendo, no intente tapar con una mentira, no intente tapar con una mentira que usted, que gobierna la provincia con los salarios más bajos del país, estaba haciendo una banca de una barra. No podemos hablar de transparencia si no estamos adheridos a la ley de información pública. No podemos hablar de transparencia si tenemos un intendente que malgasta los recursos de San Miguel de Tucumán. No podemos hablar de transparencia si tenemos un intendente que no honra al voto popular. Pero nos quedemos tranquilos porque ya se están yendo. Y si más se está acá en este lugar participando del debate es porque ya se están yendo. Esto es lo que nos prometieron, esto es lo que nos prometieron, la heladera llena y la heladera está vacía. Esto nos prometieron. Y la heladera está vacía. La cantidad de cargos que el intendente de San Miguel de Tucumán, lo único que acá hay en la heladera es tan solo, es un carbón. La cantidad de cargos que el intendente de San Miguel de Tucumán, son 4 mil. Son más de 700 millones de pesos. Acá, evidentemente, usted no conoce el debate, ¿no? Usted no conoce el diálogo. Para usted, no, usted no, usted reivindica la dictadura y conoce métodos que evidentemente son ajenas a la democracia. Eso es lo que usted reivindica. Deje hablar de los últimos 30 años. 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 Usted reivindica la dictadura, por eso no deje hablar. No comprende el diálogo. En nuestra provincia. Y la verdad que coincido con la señorita Regue, el hombre más rico del país es Juan Manzón. Y el segundo más rico. Y el segundo más rico, el intendente de San Miguel de Tucumán. Pedimos silencio, por favor. Muchas gracias.